Música América está de fiesta Han vuelto los dedos del ritmo Para alegría y para llenar siempre Música Qué fácil es decir diez mil palabras sin sentir Qué fácil olvidar solo mentiras pude oír Qué fácil para ti fuiste una gran actriz Difícil para mí que te creí Qué fácil un te quiero un te amo mi amor No ves que has humillado y destrozado un corazón Tú no tienes perdón fui solo un esclavón Del daño que pisaste tu juguete de amor Juguete, juguete, juguete de amor Solo fui tu juguete, juguete de amor Mira lo que has hecho, no ves que estoy sufriendo de desamor Juguete, juguete, juguete de amor Solo fui tu juguete, juguete de amor Mira lo que has hecho, no ves que estoy sufriendo de desamor No ves que estoy sufriendo de desamor No es una telenovela Es la vida real, my friend It's my life It's my life Solo un esclavón, no ves que estoy sufriendo de desamor Solo fui tu juguete, juguete de amor Solo fui tu juguete, juguete de amor Mira lo que has hecho, no ves que estoy sufriendo de desamor ¡Qué lástima! Solo jugabas conmigo Me diste luz Y ahora vivo en la oscuridad Juguete, juguete de amor Solo fui tu juguete, juguete de amor Mira lo que has hecho, no ves que estoy sufriendo de desamor Juguete Juguete